Muy buenas amigos, vengo a presentaros un ritual muy especial, que es un ritual dedicado a la búsqueda de trabajo, para poder encontrar lo antes posible trabajo todas aquellas personas que lleváis tiempo buscando y que hasta ahora no habéis tenido esa suerte, esa bendición de tener los caminos abiertos en el mundo laboral. Bueno, pues vamos a realizar un ritual muy sencillo, pero muy eficaz. Un ritual que consiste, como estáis viendo aquí, pues de una bolsa de color amarillo, hilo de color amarillo, dos velas de color amarillo, una moneda, una foto de la persona y agua mineral y ruda. Es un ritual que va dedicado a San Pancracio, es un ritual que va dedicado a la abertura de caminos en el mundo del trabajo, para que nos llegue lo antes posible y se realiza de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es, en este recipiente, puede ser cualquier vaso que tengáis en casa, de vidrio, agua, a ser posible, agua mineral. Vamos a hacer lo siguiente. Primero añadiremos un poquito de ruda, la mezclaremos con el agua, pondremos evidentemente la fotografía de la persona en cuestión que está buscando trabajo, si eres tú, pues tu fotografía, si eres la persona que tienes cercana, un hijo, una hija, un marido, tu mujer, quien sea, que está buscando trabajo, pues la fotografía de esta persona. Y añadiremos también la moneda. Lo que vamos a hacer es colocar en el suelo, en este caso, para que lo podáis ver todos bien, lo vamos a hacer aquí, encima de esta mesa, al lado de nuestro San Pancracio, al cual le tenemos todos mucha fe, porque siempre nos está ayudando. Vamos a colocarlo aquí en el centro y a cada lado, detrás y delante del recipiente, colocaremos las velas de color amarillo, por supuesto, también el amarillo, además, que es un color que no solamente puede favorecer a la hora de abrir caminos, a la hora de traer trabajo, sino que también nos favorece a la hora del dinerito, de la parte económica, algo pues que evidentemente a todos nos puede venir muy bien. Ya sabéis que a la hora de encender las velas, cuando estamos hablando de un ritual esotérico, se deben encender a ser posible con cerillas de madera, porque es de la manera más directa, de la manera más natural y más apropiada para este tipo de casos. Bien, de momento ya tenemos las dos velitas encendidas, como estáis viendo aquí en el centro. Y ahora lo que hacemos, una vez que tengamos estas dos velas con el recipiente, con sus ingredientes en el medio, esto tiene que ser, os vuelvo a repetir, en el suelo, ahora es cuando nos vamos a concentrar y vamos a hacer nuestra oración para San Pancracio. Una oración que voy a deciros ahora mismo, para que la podáis decir también vosotros, la copiáis, y es la siguiente. San Pancracio bendito, tú que eres el consuelo del que sufre, tú que nunca perdiste la fe y fuiste fiel a Dios nuestro Señor, intercede por mí, cuídame y protégeme, llena mi hogar de suerte y prosperidad. Atrae el trabajo hacia mí e intercede para que el dinero entre en mi vida. Que ni yo ni mi familia sepamos nunca lo que es la pobreza. Amén. Automáticamente, una vez que tenemos hecha la oración, lo que hacemos es dejar que las velas se consuman. En este caso, cuando se está realizando un ritual de este tipo, es mejor siempre estar presente, es mejor siempre andar con cuidado donde tenemos velas encendidas. Es decir, siempre es recomendable hacerlo en un lugar donde estemos exentos de peligro, un lugar donde no haya ningún tipo de problema, de peligro, ni con niños pequeños, ni que se pueda incendiar nada. Evidentemente, tiene que ser un lugar seguro. Por eso, uno de los rituales más importantes, como es este, las velas, se deben hacer en el suelo. Nosotros lo hacemos aquí, para que lo podáis ver un poquito mejor, pero el lugar apropiado es el suelo. Bien, una vez que ya tenemos realizado el ritual, una vez que ya tenemos las velas consumidas, en este caso, las vamos a apagar. Vamos a hacer ver que han pasado las horas determinadas que puede durar nuestro ritual. Automáticamente, lo que hacemos es lo siguiente. Una bolsita amarilla, una bolsita que la puedes confeccionar tú misma, tú mismo, en casa, con un trozo de tela. Vamos a introducir dentro la fotografía con la ruda dentro de la bolsita, como estáis viendo, con cuidado. Puede ser ruda fresca, igual que también puede ser ruda seca. La ruda seca, que funciona sobre todo a nivel esotérico muy bien, que por supuesto la podéis encontrar aquí, en el spa de Pepita. Si venís, tenemos abierto todo el día, no cerramos al mediodía. Tenéis un equipo fabuloso de profesionales que os vamos a asesorar, os vamos a aconsejar en qué es aquello lo mejor que podéis realizar, qué elementos son los más adecuados cuando tengáis que hacer, pues cualquier otro tipo de ritual, ya ven, sea para el amor o puede ser para calmar un poco el ambiente que haya en casa, para hacer una limpieza, para muchas cosas. Pues para el tema del trabajo también tenemos aquí los elementos adecuados, las velas, bolsitas, también vais a encontrar ruda, vais a encontrar muchas cosas. Bien, una vez que tenemos realizado lo de la bolsita y hemos puesto ya dentro la moneda, la fotografía y la ruda, automáticamente lo que hacemos es atarla. ¿Con qué? Pues la vamos a atar con hilo también, por supuesto, de color amarillo, como estáis viendo aquí. Un hilo, en este caso, finito. No importa si este hilo es un poco más grueso, si es un tipo de cordón especial, si es un hilo fino, es lo de menos. Lo importante es que se haga sobre todo con la confianza, con la fe suficiente, entregando toda tu energía, haciendo la conciencia bien hecho. Y una vez que ya lo tenemos así, ya lo tenemos ligadito, ya lo tenemos bien preparado, como estáis viendo, pues puede ser también más pequeñita, evidentemente, no tiene por qué ser así de grande si no queréis. Lo que vamos a hacer con esta bolsa es llevarla siempre con nosotros. Lo que vamos a hacer va a ser ponerla dentro de un bolso, dentro de una bolsa, vamos a ponerla dentro de la mochila, vamos a ponerla dentro del bolsillo, del pantalón, del bolsillo, de la chaqueta, donde quieras. La puedes llevar contigo, siempre contigo y, por supuesto, más importante, si tienes que ir un día a hacer una entrevista, tienes que ir a llevar algún currículum, algún sitio y siempre pedir, siempre con fe, siempre con devoción y con confianza. Otra cosa muy importante que debéis hacer es, cuando ya habéis encontrado el trabajo, es volver a hacer esa oración a San Pancracio, dándole las gracias por ese trabajo que te ha conseguido, por ese trabajo que te va a ayudar a que entre el dinerito de nuevo en casa, ya que las cosas vayan un poquito mejor. Recordaros que tenéis el spa de Pepita Vilayonga, la calle Mallorca, número 541, que aquí es donde nos vais a poder encontrar. Que si queréis realizar una consulta, podéis hacerla aquí. Que si queréis cualquiera de esos elementos de todo aquello que se pueda realizar en casa, rituales de todo tipo, todo tipo de esencias, ahumerios, inciensos, minerales, velas, velones, todo tipo de material esotérico, místico, mágico. Aquí, en el spa de Pepita Vilayonga, en calle Mallorca, número 541, lo vais a encontrar. De lunes a sábado, a partir de las 10 de la mañana, ininterrumpidamente, podéis encontrarnos aquí y, por supuesto, como no, vamos a daros el mejor consejo que podáis necesitar. ¡Gracias y hasta otro ritual! Y, a cada lado, detrás y delante del recipiente, colocaremos las velas de color amarillo, por supuesto, también. El amarillo, además, que es un color que no solamente puede favorecer a la hora de abrir caminos, a la hora de traer trabajo, sino que también nos favorece a la hora de el dinerito, de la parte económica. Algo, pues que, evidentemente, a todos nos puede venir muy bien. Ya sabéis que a la hora de encender las velas, cuando estamos hablando de un ritual esotérico, se deben encender, a ser posible, a ser posible con cerillas de madera, porque es de la manera más directa, de la manera más natural y más apropiada para este tipo de casos. De momento, ya tenemos las dos velitas encendidas, como estáis viendo aquí, en el centro. Y ahora, lo que hacemos, una vez que tengamos estas dos velas con el recipiente, con sus ingredientes en el medio, esto tiene que ser, os vuelvo a repetir, en el suelo, ahora es cuando nos vamos a concentrar y vamos a hacer nuestra oración para San Pancracio. Una oración que voy a deciros ahora mismo, para que la podáis decir también vosotros, la copiáis, y es la siguiente. San Pancracio bendito, tú que eres el consuelo del que sufre, tú que nunca perdiste la fe y fuiste fiel a Dios nuestro Señor. Intercede por mí, cuídame y protégeme, llena mi hogar de suerte y prosperidad. Atrae el trabajo hacia mí e intercede para que el dinero entre en mi vida. Que ni yo ni mi familia sepamos nunca lo que es la pobreza. Amén. Automáticamente, una vez que tenemos hecha la oración, lo que hacemos es dejar que las velas se consuman. En este caso, cuando se está realizando un ritual de este tipo, es mejor siempre estar presente, es mejor siempre andar con cuidado donde tenemos velas encendidas. Es decir, siempre es recomendable hacerlo en un lugar donde estemos exentos de peligro, un lugar donde no haya ningún tipo de problema, de peligro, ni con niños pequeños, ni que se pueda incendiar nada. Evidentemente, tiene que ser un lugar seguro. Por eso, uno de los rituales más importantes, como es este, las velas, se deben hacer en el suelo. Nosotros lo hacemos aquí, para que lo podáis ver un poquito mejor, pero el lugar apropiado es el suelo. Bien, una vez... Vamos a hacer ver que han pasado, pues, las horas determinadas que puede durar nuestro ritual, automáticamente lo que hacemos es lo siguiente. Una bolsita amarilla, una bolsita que la puedes confeccionar tú misma, tú mismo, en casa, con un trozo de tela. Vamos a introducir dentro la fotografía con la ruda dentro de la bolsita, como estáis viendo, con cuidado. Puede ser ruda fresca, igual que también puede ser ruda seca. La ruda seca, que funciona sobre todo a nivel esotérico muy bien, que por supuesto la podéis encontrar aquí en el spa de Pepita. Si venís, tenemos abierto todo el día, no cerramos al mediodía. Tenéis un equipo fabuloso de profesionales que os vamos a asesorar, os vamos a aconsejar en qué es aquello lo mejor que podéis realizar, qué elementos son los más adecuados cuando tengáis que hacer. Pues cualquier otro tipo de ritual, ya sea para el amor, como puede ser para calmar un poco el ambiente que haya en casa, para hacer una limpieza, para muchas cosas. Pues para el tema del trabajo también tenemos aquí los elementos adecuados, las velas, bolsitas, también vais a encontrar ruda, vais a encontrar muchas cosas. Bien, una vez que tenemos realizado lo de la bolsita y hemos puesto ya dentro la moneda, la fotografía y la ruda, automáticamente lo que hacemos es atarla. ¿Con qué? Pues la vamos a atar con hilo también, por supuesto, de color amarillo, como estáis viendo aquí. Un hilo, en este caso, finito. No importa si este hilo es un poco más grueso, si es un tipo de cordón especial, si es un hilo fino, es lo de menos. Lo importante es que se haga sobre todo con la confianza, con la fe suficiente, entregando toda tu energía, haciendo la conciencia, bien hecho. Y una vez que ya lo tenemos así, ya lo tenemos ligadito, ya lo tenemos bien preparado, como estáis viendo, pues puede ser también más pequeñita, evidentemente. No tiene por qué ser así de grande si no queréis. Lo que vamos a hacer con esta bolsa es llevarla siempre con nosotros. Lo que vamos a hacer va a ser ponerla dentro de un bolso, dentro de una bolsa, vamos a ponerla dentro de la mochila, vamos a ponerla dentro del bolsillo, del pantalón, del bolsillo, de la chaqueta, donde quieras. La puedes llevar contigo, siempre contigo y, por supuesto, más importante, si tienes que ir un día a hacer una entrevista, tienes que ir a llevar algún currículum, algún sitio y siempre pedir, siempre con fe, siempre con devoción y con confianza. Otra cosa muy importante que debéis hacer es, cuando ya habéis encontrado el trabajo, es volver a hacer esa oración a un poquito mejor, pero en lugar apropiado del suelo. Bien, una vez que ya tenemos realizado el ritual, una vez que ya tenemos las velas consumidas, en este caso las vamos a apagar, vamos a hacer ver que han pasado las horas determinadas que puede durar nuestro ritual, automáticamente lo que hacemos es lo siguiente, una bolsita amarilla, una bolsita que la puedes confeccionar tú misma, tú mismo, en casa, con un trozo de tela. Vamos a introducir dentro la fotografía con la ruda dentro de la bolsita, como estáis viendo, con cuidado. Puede ser ruda fresca, igual que también puede ser ruda seca. La ruda seca, que funciona sobre todo a nivel esotérico muy bien, que por supuesto la podéis encontrar aquí en el spa de Pepita, si venís, tenemos abierto todo el día, no cerramos el mediodía, tenéis un equipo fabuloso de profesionales que os vamos a asesorar, os vamos a aconsejar en qué es aquello lo mejor que podéis realizar, qué elementos son los más adecuados, cuando tengáis que hacer cualquier otro tipo de ritual, ya sea para el amor, como puede ser para calmar un poco el ambiente que haya en casa, para hacer una limpieza, para muchas cosas. Para el tema del trabajo también tenemos aquí los elementos adecuados, las velas, bolsitas, también vais a encontrar ruda, vais a encontrar muchas cosas. Una vez que tenemos realizado lo de la bolsita y hemos puesto ya dentro la moneda, la fotografía y la ruda, automáticamente lo que hacemos es atarla. ¿Con qué? Pues la vamos a atar con hilo también, por supuesto, de color amarillo, como estáis viendo aquí, un hilo, en este caso, finito. No importa si este hilo es un poco más grueso, si es un tipo de cordón especial, si es un hilo fino, es lo de menos. Lo importante es que se haga sobre todo con la confianza, con la fe suficiente, entregando toda tu energía, haciendo la conciencia, bien hecho. Y una vez que ya lo tenemos así, ya lo tenemos ligadito, ya lo tenemos bien preparado, como estáis viendo, pues puede ser también más pequeñita, evidentemente, no tiene por qué ser así de grande, si no queréis. Lo que vamos a hacer con esta bolsa es llevarla siempre con nosotros. Lo que vamos a hacer va a ser ponerla dentro de un bolso, dentro de una bolsa, vamos a ponerla dentro de la mochila, vamos a ponerla dentro del bolsillo, del pantalón, del bolsillo, de la chaqueta, donde quieras, la puedes llevar contigo, siempre contigo y, por supuesto, más importante, si tienes que ir un día, puedes hacer una entrevista, tienes que ir a llevar algún currículum, algún sitio y siempre pedir, siempre con fe,